Yo soy Uriel Durán. Algunos me dicen que México y León seguirán igual. Yo no lo creo. Ya es hora. El movimiento comenzó. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. México está esperando que juntos nos rescatemos. Que nos unamos y trabajemos por él. Que yo como diputado te escuche. Uriel Durán viene a desatar el movimiento ciudadano. Ya es hora. ¿Te mueves o te dejas? Muévete con Uriel Durán. Muévete con Uriel Durán.